Es re importante, bueno, siempre agradecen un montón de espacios de simulación porque se exponen a cosas que quizás, si lo tienen que hacer por primera vez con un paciente, tienen muchas dudas y uno tiene siempre el miedo de lesionar a alguien. Entonces el poder hacerlo acá y uno corregir ciertas cosas de una técnica o ciertas cosas de cómo hablan con un padre, cómo hablan con otro profesional, los ayuda mucho a ganar confianza primero y a disminuir el riesgo posible con el paciente real. Entonces uno puede corregir un montón de técnicas in situ, viendo los posibles déficits y hacerlos pensar en la acción, porque ellos tienen un montón de cosas y ellos dicen, yo lo sé, pero claro, no se dan cuenta que cuando tienen que usar cabeza y manos juntas, pues están aprendiendo, lo pasó a todos, esto pasa. Entonces está buenísimo poder frenarlos y acompañarlos en ese proceso. Es importante porque no solamente la consulta muchas veces es con el docente, sino que también entre ellos, por lo que pudimos ver, ¿no? Sí, hacemos esto de, a veces depende del tipo de experiencia que estén haciendo, participan tres y tres observan y después hacemos una reflexión, o en este caso de las habilidades, uno está explicando, pero también ellos tienen que aprender a observar, porque no solo el rol profesional es hacer, sino observar. Si estoy ayudando a un compañero tengo que poder corregirlo también. Entonces agudizar el ojo en cómo corregir también al otro y en cómo decir esto y que no sea algo agresivo, además también los entrena un montón para el futuro. En cuanto a los detalles son muy específicos porque son hasta peligrosos, ¿no? Porque si hacen una limpieza mal en un trabajo. Claro, justamente lo que buscamos, por ejemplo, bueno, uno de los que hubieron ustedes, esto de mantener la esterilidad, después tenemos otros procedimientos donde, por ejemplo, sacar sangre, ¿no? Entonces, cómo es el ángulo de la aguja, cómo tiene que estar inclinada esa aguja, cómo tienen que retraer el émbolo de la jeringa. Bueno, son todas cosas que uno necesita habilidad práctica, tienen la teoría porque lo saben, pero después cuando tienen que unir toda esa teoría con la práctica y la habilidad manual, muchas veces el poder practicarlo les da confianza. Incluso a veces hacemos, no sé, si les cuesta ponerse los guantes estériles, bueno, después de que lo usan, llévense el par de guantes y practican en casa. O la jeringa, nos reíamos, ellos ya se estaban cargando porque es el último día que hacen esto antes de ir al hospital y decían, logré esto que me faltaba o yo ya soy una crack en este punto, ¿no? Entonces, cómo entre ellos también van viendo sus logros. Y esto es buenísimo porque les da confianza. Es interesante porque se van dividiendo en distintos grupos y la posibilidad también de trabajar en distintos lugares, ¿no? Porque hay tres lugares en particular para poder trabajar, ¿no? Claro, nosotros trabajamos en simulación con pequeños grupos. Generalmente grupos de no más de 10, por poder ser una relación docente-alumno cercana y poder corregir estas cosas, porque si no, uno no los ve. Ellos dicen, ah, y nunca lo había mirado así, nunca había visto ese detalle. Entonces, el poder mostrarles esas cosas que no ven, que uno ya profesional tiene el ojo agudizado, está bueno porque nos da esta posibilidad de la relación uno a uno y la confianza que genera entre ellos y con nosotros. Porque todas las personas son diferentes. Sí, es la idea, ¿no? Tanto a lo largo de las carreras en salud, uno va viendo las distintas etapas de la vida, la idea es que puedan, antes de tener contacto con esa etapa de la vida, en la vida real, tenerla en simulación. Entonces, tenemos, no sé, brazos grandes, brazos chicos. Pelvis para sondajes grandes, pelvis chicas. Simuladores de parto, simuladores de un adulto que llega a la guardia o simulador de un bebé que llora, ¿no? Entonces, de esta manera logramos que en cada etapa de la carrera, ellos, tanto de enfermería, medicina y las demás que tenemos acá en la universidad, en la facultad, que ellos puedan trabajar en las distintas etapas de crecimiento. Porque si no es, imaginemos que es un niño, pero el niño se comporta distinto, no es que es solo más chiquito, tiene otras características. Entonces, está buenísimo que puedan practicar de esa manera. Hemos visto distintos niveles también, ¿no? De distintos alumnos también, en lo que tiene que ver, divididos. Sí, en lo que es carreras de grado, desde el primero a quinto año, en la carrera de enfermería, que es con la que estamos trabajando ahora, pero también en medicina y en nutrición y en psicología, hicimos las primeras prácticas ahora. Trabajamos de primero a quinto. Entonces, son distintos objetivos. Uno no espera que el de primer año haga lo mismo que el de quinto. Al de quinto le ponemos desafíos mucho más grandes, pues ya está saliendo a la vida laboral. En tercer año tiene un título intermedio. Este grupo que ustedes vieron ahora era un grupo de tercer año y un grupo de primero. El de primero está aprendiendo cosas básicas, el de tercero ya uno puede afilar la punta del lápiz e ir directo a lo que tiene que corregir. Porque en breve va a tener un título intermedio que puede ejercer. Entonces, esto hace que uno también pueda afilar mucho más la punta ahí. En cuanto a carrera de enfermería, ha crecido mucho. Y en cuanto a tecnología también, ¿no? Y me imagino cuando empezaste a estudiar, hasta era muy diferente a la actualidad. Bueno, tampoco tengo tantos años, che. Me está matando. Sí, bueno, yo estudié en el año 2000, empecé la carrera y terminé en el 2005 la licenciatura. Sí, ha avanzado mucho, pero ha avanzado mucho también el desarrollo profesional, no solo lo tecnológico, digamos. Lo tecnológico, como avanzó todo, obviamente, cuando yo empecé a estudiar no había celular, no había celular básico del start-up este que teníamos, y hoy tenemos celulares, los chicos buscan todo en Google. Entonces, también la forma de enseñar es distinta. Porque ellos tienen acceso a información que nosotros no teníamos al lado de la cama del paciente, pero tienen que saber usarla. Entonces, incluso todo este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser enseñarles a usar lo que tienen y no tanto aprender de memoria. Por ahí en nuestra época aprendíamos conceptos más de memoria. No quiero decir que no tengan que aprenderlos, porque tienen que saber, ¿no? Pero tienen que relacionar, porque la información la tienen. Entonces, tanto desde ese lado de la tecnología, como en el uso de tecnología avanzada al lado de la cama del paciente. Igualmente, en estos chicos que nosotros tenemos hoy de alumnos, son nativos digitales. Nos pasan el trapo con la tecnología. Y el problema no es la tecnología, es que sepan usarla bien y que tomen bien las decisiones, porque por más que tengas una Ferrari, si no sabés poner primera, lo vas a chocar. Entonces, es lo mismo, ¿no? Tienen que tener las herramientas, mucho más la competencia profesional que el usar la tecnología. Eso se aprende y ellos nos pasan el trapo. En lo personal, ¿qué te representa tener la oportunidad de formar profesionales que van a salir seguramente del mundo laboral? Bueno, a mí me encantó siempre la docencia. Yo desde que me recibí, hacía terapia intensiva pediátrica y docencia acá en la universidad. Y hoy estoy dedicada a full time a la docencia y con todo este proyecto de simulación, que la verdad que es buenísimo, y uno empieza a ver los resultados. Y lo que, digamos, el desafío siempre es que cuando uno va al hospital y se los cruza y va con alumnos, todos te dicen, ¡ay, ella fue mi profe! Y que te puedan saludar y que los veas, que son profesionales íntegros. Para mí eso es como, o que vuelvan a decir, quiero dar clases, puedo dar una clase, quiero hacer este posgrado, ¿qué me recomiendas? Eso es crecimiento. Y que uno pueda transmitir esa pasión por lo que hacen. Y que ellos, en su vida profesional, puedan desarrollarlo, la verdad que eso es lo que gratifica, sin duda, porque uno va viendo los resultados en los pacientes, digamos. Lo que más buscamos es que todo lo que nosotros les tratamos de dar en la universidad es que llegue al lado de la cama del paciente. Y cuando uno ve eso y escucha incluso pacientes que se van del hospital y dicen, ¡no, qué bien! Lo que son las enfermeras del hospital, uno dice, bueno, algo estamos haciendo bien, ¿no? No sé si todo, pero digamos, es lo que uno busca, ¿no? Contagiar esto que uno hace. Muchas gracias. 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 Gracias.